Muy buena gente, bienvenidos a Oh My Gar. Ya me lo dijiste tú, Félix, que hablase con Iván y tal, y al final me habló él, y me invitó aquí a la serie, así que digo, hostia, encantado de la vida. Bueno, la verdad que me apetecía, la he visto varias veces en varios capítulos suyos, he visto algunos dinos, y hostia, mola un montón, y me invitó, y digo, bueno, tengo que ir, digo, tengo que ir a la serie esa, porque no soy una pasadita, así que, ya sabéis, yo como acabo de empezar ahora, a ver, no subo, no subo vídeo últimamente, porque básicamente, es formato de ordenador, me tengo que instalar todas las cosas nuevas que, en plan, el art, me tengo que instalar programas, me tengo que instalar mil cosas, ya sabéis lo que toca cuando forma te has mordado, ¿no? Así que nada, chicos, volvemos a Ar, ahora sí, con Serix, yo voy a empezar ahora, supongo que más adelante ya estaré con esta gente, también está por ahí también Zonex, que me llevo también muy bien con él, así que ya pronto, seguramente algún capítulo y eso puede que caiga, que grabemos por ahí, y nada chicos, vamos a empezar, creo que me han dicho que estaba bajo la derecha, su casa, no lo sé, o sea, no me acuerdo, no lo sé, no lo sé, no, es que no me acuerdo si me dijo que estaba bajo la derecha o por donde estaba, pero bueno, estamos por aquí, y seguramente le dije, básicamente, que ahora me quiero meter un poquito más en el juego, ganar cositas y eso, y luego ya, más adelante, seguramente hagamos tribu, ¿vale? Así que nada, vamos a crearnos el superviviente, y a ver que si no veremos mucho. Estoy configurando la puta de la mierda del OBS para poner la cam, y no me deja bueno. ¿Cómo no vamos a empezar con la cama? Vale, ahí va, ahí va, ahí va. Bien, hemos empezado en un pantano, con lo que me gustan a mí los pantanos, tío. Sobre todo por esto, que despierto y estoy durmiendo. Qué cosa más rara, que estoy muerto. Muy bien, muy bien, muy buen sitio para nacer. CG, bueno, no estoy mental, no nacen en un pantano. Bueno, a ver, zona de dos, esto, aquí, por aquí estaba el bosque rojo, ¿no? El Redwood. Oye, no me molaría hacer una casa por allí. Eh, aquí una casa. Aquí una base. Y estoy en mitad de donde. Vale, aquí una base ya, tío. Esto es un escudo tech, ¿no? Supongo. Esto aquí no le entra ni Dios, macho. Bueno, pues, a ver. Vamos a hacernos por aquí los inicios. Ah, sí, estoy bronto, tío. Estoy bronto, parece de piedra. ¿Qué cojones? ¿Me atacará? Un bronto de piedra, tío, cómo mola. Sang, esto es un bronto de piedra, ¿no? De arena, más que nada. Me sigue un puto hilo. Vale, el servidor está por 15, así que guay. Nos vamos a poder construir... Hostia, ¿eso qué es? Un jerobo, tío. Un jerobo que brilla en la oscuridad. ¿Con qué te andas más tú? Eh... Pestilens. Pestilensia. Un jerobo pestilensia, vale. Ahí va. O sea, que pillo material hecho así. Hemos subido cuatro niveles, vamos a darnos un poquito de vida. Vale, sube de tres en tres. Y se desbloquean los enegramas al momento, vale, guay. Hay un enegrama de Optimus Prime, por lo que veo. O sea, de Transformers, así que... O sea, un mod. Así que mola bastante eso. Velocidad, vamos a subirnos velocidad. ¿Por qué vamos a tener que estar huyendo? A ver qué cositas hay del mod. Que ya es que no me conozco el mod para nada, eh. Eh... Este creo que es para coger los animales encima. Creo, no sé. O sea, no sé. No tengo ni buena idea. Porque muchos monos no me los conozco. Esto era creo que para guardar madura o hacer... Ah, no. Esto es para la carne. Para podrir la carne, vale. Esto no sé qué son. Vale, eso no sé qué es. Carne de... Ah, también se puede crecer la carne podreda. Pues... Nice. Hay muchas cosas que no tengo ni idea qué es. Esto tampoco sé. Arpa Gondis? To do Switch? No tengo ni idea. Me he subido otro nivel. Por cierto, por lo que veo está lo del peso... O... El mod que hay no hace que no pese nada. Me he subido de todas formas un poquito el peso. Un juego se puede decir, en fin. Velocidad. La velocidad va a ser muy importante en este tipo de mod. Es siempre que oí candelabro y candelabro. Estas son cosas de objeto de luz. Vale. Pues ya lo he dicho, chicos. Eh... Quiero grabar con el OBS, sobre todo. Porque se me ve la cara. No sé por nada. Y no grabar en él con esto. Pero es que no sé cómo configure el puto OBS que formatee. Y soy tan inteligente que no guarde la configuración del OBS. Vale. Soy tan puto inteligente que no guarde la configuración del OBS. Vale. Vamos a subirnos más la vida. Eh... La resistencia también más. Vale. Y hemos desbloqueado muchísimas más cosas. Aquí vamos a avanzar rápido, por lo que veo. Tendré que echar bastante... Un super... Resurve Craster. Eh... No lo sé. Estas cosas que son, tío. Estas cosas que son, coño. Uy, que suena para ahí. Ah, vale. Un trola, otro. Tengo un don. Estos son también o... No, no son pasivos. Mira, otro... Otro... Bueno, bronto me ha dado un montón, tío. Un bronto de arena, tío. Sí, qué guapo. Vale, me hago. Voy a ponerme de ropa que yo estoy muy bien, tío, eso. Eh... Eso por ahí. Hostia, podemos hacer ya algo y todo. Pues a ver si le hago un pico. Y me pongo a formar a Fling. A ver si se está haciendo el arco. Vale, tened paciencia, compañeros. Me cago en pie. Vale, vamos a poner aquí el arquito. Uff. Así es segredito. Vale. Ehhh... Voy a buscar una piedra, pero lo digo, por aquí no hay ninguna piedra. A ver, esta sería buena zona para hacernos la base, eh. Se ha tardado ya, ¿no? Y yo creo que esto es buena zona para hacernos una base. Aquí es que brot, digo, y venía por esto. Y digo, pasa que me suba los niveles. Aquí se listo. Vale, ya tenemos la nota ahí. Y vamos a ver, debemos subir unos cuantos niveles. A ver, niveles 6. O sea, 26. Qué pocos, ¿no? Si esto, comida y bebida lo voy a subir también, porque me estoy pidiendo ya de comer esto. En teoría me debería subir un poquito el agua, ¿no? En teoría, aunque creo que no me sube nada. A ver, debemos subirnos más el daño que hacemos nosotros. Y un poquito más la velocidad. Y he desbloqueado un huevo de cosas más, ¿vale? Vamos a ir vendiéndolo poco a poco, porque hay muchísimas cosas que no tengo ni idea. Infinity Water... O sea, con esto tengo... O sea, lo puedo poner en cualquier sitio, esto, y poder tener agua, por lo que veo. Si abrigo con cemento, como la normal, creo. Y potente de adrenalina. Uno de metal y steam berries. Vale. A ver, ahí, en este, hemos flechas narcóticas. Supongo que sí, habrá por narices, ¿no? Pues, si hay, no lo has bloqueado todavía. Vale, por aquí se ven que hay picos y cositas de esas, así que puede ser que sea más adelante. Necesito piedras. O sea, piedras para picar. O más que nada. Y por aquí, piedras para picar. Hostias. Ractor alfa. No he visto nada por allí. ¡Vámonos! Por suerte, por aquí no hay muchos animales del moho, por lo que veo. Por suerte. Bueno, ya estoy cansado. No, ¿qué me pasa? Tengo sed. Usted, mira aquí, piedras. Bueno, nos vamos a meter en el agua de cabeza a beber. Voy más o menos de beberse que me ha pegado el juego. ¡No! ¿Las puedo picar? Me ca... Muy inteligente. Tío, pero ¿por qué no hay piedras por aquí? ¿Eso que hay en el agua? ¿Qué coño es? Me voy a poner esto. Por aquí. Para comer. Y así me sube la comida. ¿Eso es que el agua? Ah, es un pájaro esto que vuela. Hombre, no va a ser un pájaro que... Bueno, sí, los otros se consideran aves. Y no vuelan. ¿Por qué no? Ah, vale. ¿Por qué no puedo pecar esto? Pero sí, sí, puedo pecar. Vale, pues perfecto. Ya tengo para hacerme 200 millones de trillones de flechas. Que justo lo que quería. Y de mí puedo hacer... Hostia, me puedo hacer... De todo, en general. Vamos a hacer el hacha. Primero. Flechas. Me voy a poder hacer muchas, ¿no? Vale, bien, me estoy viendo. No reparamos en gastos. Vamos a ponernos por aquí. Y si le disparo a ese bicho y me matan, mejor me estoy quieto, ¿verdad? Vamos a pillar madera. Me parece... Me huela a mí que me voy a hacer la casa aquí. Sobre todo porque está tranquila. Luego, si eso es más adelante en el futuro, cuando tengamos algún dino tocho, etcétera, etcétera, etcétera. Igual nos mudamos a otro lado, ¿vale? Pero de momento, yo creo que me voy a hacer la casa aquí. Sobre todo porque lo veo en zona tranquila. No hay ningún dino que me toque las nariz del moho. Que me pegue una hostia y me reviente. Vamos a bajar un poquito la gama para ver... Más colores originales. Vaya bajón... Pero que cojones le pasa a esto que se... Venga uno bajón de cps gordísimo. Pero que pasa, por Dios. Que me pasa lo mismo que me pasa en el Fortnite. Igual tengo árbol jodido en el horno, no creo, ¿verdad? Que podemos subir unos cuantos niveles, ¿eh? Vamos a hacer cimientos. Tengo para hacer unos cuantos muchos, ¿vale? Energía, vamos a darnos un poquito más. Vamos a chetarnos un poquito más en la vida. Vamos a subirnos velocita. Ahí va. Vale, pues hemos desbloqueado un montón de cositas más, ¿no? A ver qué cositas hay. Vale, esto es lo que quería ver. Tier 1. Rare. No, eso supongo serán materiales que dan a matar los duchos. ¿Esto qué es? Una super forja. Super forja tier 3. Vale, cosas que dan, supongo, que los duchos del mod. Vale, vamos a ver la flecha tranquilizante. Lo mismo de siempre. Mira, estos son Spyglass. Y por ahí ya estaremos. Supongo que habrá más flechas. Estas tienen que ser una flecha narcótica. Verás como viene por ahí un dino y me reventa al final. Acuérdate. Por cierto, vamos a crearnos una tribu antes de poner a hacer nada. Tribu sin sangre. A ver, ¿qué nombre le pongo? A ver. Tío, no puedo ser original. ¿Me tengo que pensar tanto un puto nombre de tribu? Vamos a ponernos a mi amigo Diego. Le vamos a hacer honor a mi amigo Diego. Toma ya. Toma ya el nombre. Después se puede cambiar. Así que si tenéis algún consejo de nombre de tribu, ya sabéis. A ver. Cimientos. Catorce cimientos. Esto de chano está poquito, en verdad. A ver. Me la voy a poner a hacer más o menos aquí. Vale, ya no me deja hacer más el fondo. Y aquí la hemos cagado. Como, como, como no. A ver, esto lo vamos a romper. Porque no pinta nada aquí. Vamos a hacer una caja de zapatos. Eso siempre es importante cuando se empieza en art. Hacerse una caja de zapatos. ¿Quién no ha tenido una caja de zapatos en art? No me mintáis, gente. Que yo sé que todos vosotros tenéis una caja de zapatos. Vale. Pues bonita caja de zapatos vamos a tener aquí. Ya sabéis. A ver, paredes. Aquí está. Esto no. Un cartel. Pues casi le doy la A. Y me empieza a hacer 200 carteles, ¿sabes? Esto y esto por un lado. Podré hacerme el armario. Así que lo le voy a hacerme eso. Y parece madera. Trece. Pues vamos a pillar madera. Os voy a decir una cosa. Tengo tanto vicio al puto Fortnite. Que me estoy pensando que le construí igual que Fortnite. Y le cambié de arma igual que Fortnite. Me falta muy poco para jugar con Fortnite. Así que ya se ve, chicos. Bueno, entonces subirá seguramente día 20... ¿20 y 30? O sea, 29. Hoy. Así que nada. Lo tendréis en mañana. Hostia, me he pasado haciendo... Hostia, pensaba que me iba a matar, ¿sabes? Eh, ¿por qué no me deja? Vale, ahora sí. Pero te voy a bajar la gama ya. Tío, le falta... Al puto juego este. Lo que tiene Fortnite. De construcción. En verdad. Fuera de coña. De que no tengo que estar pulsando el 4 el puto rato. Un botoncito el puto rato para poner una cacho pared. Vale, aquí la hemos liado un poquito. Pero... Sí, la hemos liado un poquito. Más o menos una caja de zapatos muy guay. Pero muy, muy guay. Descompensada la puerta y todo. Esto por ahí. Código PIN. Que no falte. En verdad me la puedo hacer de otra forma. Que no sea la caja de zapatos. Pero ya me la haré. La definitiva. La definitiva sí me la hago guay. Os lo prometo, chavales. La casa definitiva que me haga. Va a ser hasta bonita. Para que me entiendan. Vale. Y... Uno más por ahí. Por cierto, chicos. Van a volver los saludos al canal. ¿Por qué no? Van a volver los saludos al canal. O sea... No por cada vídeo. Pero... Ya sabéis. Lo que queréis vídeo en el siguiente vídeo. Déjame un comentario. Quiero que me saludes. Y yo sé que tú, Feli. Me vas a decir que te salude. Pero yo te saludo aquí. En este ahora. Creo que siempre estáis encima. Que salúdame. De hecho, luego de la serie de BAM lo comentaste tú. Así que te saludo a ti. Y nos haces un fuerte. Y siempre... Siempre hay que saludar. Lo que pasa es que llegáis a un punto. Por cada vídeo me decís salúdame, salúdame, salúdame. Así que... Eso. Que os saludo. Pero cada X vídeo cuando lo diga yo... Para el siguiente vídeo dejadme en los comentarios tal. Guay. Os saludaré. Encantado de Navidad. A ver. Debería pillar piel. Porque si no voy a morir. Y... Me he quedado... ¿Esto qué es? Vale. Esta es la librería. En verdad, me lo podría haber hecho de piedra. Ahora soy un poquito gilipo. Bueno, no. De piedra no porque no tengo tantos materiales. Parece un capítulo súper aburrido, ¿verdad? A ver. La serie cuando va a comenzar de verdad. O sea, cuando de verdad va a ir a más. Es cuando empieza a darme a 8 bichos. O sea, cuando te meteme un bicho que diga hostia puta. Ese bicho merece la pena. Pues ahí es cuando ya mataremos a todo el mundo. Por cierto, no. Creo que no había nadie en ese vídeo. Digo, que no se lo da nada en Jikera. A nadie. Sé que tiene... Hay bastantes suscriptores de van aquí en el set. Así que habrá que conocerlos. Vale. Sé que hay gente que estaba en la Berration. Que estaba también por ahí. Creo que en Moreno. Y en Moreno... Realmente conocerlo, conocerlo, no lo debe conocer. Así que yo creo que se ha metido la serie ahora. Que en el que ha visto lo que ha subido iba. He salido por ahí. Así que nada. Hablaré con ellos. Cuando me pueda. Vale. Pues... Vamos a matar a Gundino, ¿no? A ver, voy a hacer alguna lanza porque veo que pillo. En verdad, no me voy a hacer ninguna lanza. Pero bueno. Vamos a sacar estas cositas por aquí. Hostia, tengo metal ya y todo, tú. Tengo... Ah, no me puedo hacer forja porque me voy a hacer forja. Necesito más cositas. Vamos a matar por ahí a Gundino. A ver, ¿eso me lo podré cargar? Por hacer esto no pasa nada. No le he dado. O sea, le he dado pero no me la marca en este juego. Ah, se va. Me voy a subir el daño. Igual el daño también varía. Hostia, tengo 15 niveles, tú. Madre mía, güey. Toma ya. Típica frase de... De Vegetta. A ver, vamos a subirnos un poquito más todo. Básicamente. Porque me meto aquí dentro porque quiero estar seguro. Es verdad, porque no veo una mierda cuando se me pone todo hasta la pantalla. Y quiero ver que me subo. Vale, de vida tenemos 500. Vamos a estarnos quietos con la vida. Me voy a subir la velocidad un poquito más. Ya está. A ver. Vamos a ver qué cositas tenemos para aprender. Vea por aquí flechas, como os he dicho antes. Virote. Ah, no, es un virote. Pero se puede hacer en este nivel. Diamondeufu. Estas cosas son todo forlón. Mira, esto es seguro que es una flecha narcótica. Madre mía. Esto es lo que decía yo que era de... Pero hay cosas que no tengo yo. Ni maldita idea de cómo funciona, ¿vale? Mira, esto suena a armaduras. Esto es guay. ¿Qué suena ahí fuera? Se hace con uno de estos, pero esto no sé cómo será. O sea, armaduras son todas chulas, en verdad. Me hace la roja cuando pueda. Cada una es de un tipo de... Bueno, no. Cada una te pide una cosa diferente. Tío, pero ¿no hay cosas en plan narcóticas del modo? Para dormir antes. O igual hay dinos narcóticos. Escucha por ahí un pájaro o algo... No sé, a ver, tío. A ver, vamos a buscar por aquí, mira. Vamos a buscar a nuestro amigo Dodo, que yo nunca falto. Tiene toda la piel. Videface. ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Realmente hay un Dodo, tío. ¿La gaza o toma ya? No, la gaza no. Que haya FPS. Tío, ¿qué cojones le pasa a mi PC? Por favor, PC, no te vayas a romper. Yo te quiero. Uh, si tenemos aquí un... Trilobita. Trilobita. Y si esto es un Trilobite, ¿no? Trilobita. Madre mía. Achopeta, ¿tú no te mueres? Tío, no es por lo más que se llama la gente, verás. Voy mirando al suelo. Y me voy a comer algo, por ahí. Tío. 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 Vale, paso. Hay un Dilo ahí. Ese tendrá... No tendrá pinta de ser comestible, ¿no? Tiene pinta de ser comestible, ¿no? Oye, Dilo. Tú qué rico estás. Del 1 al 10. Del 1 al 10, 10. Era nivel 10. Toma chistaco que me llevo. Era nivel 10, así que... Vale. Eh, ese bicho lo quiero tamear yo. Hostia, que son dos, tú. Que acaban de dividirse, tío. Vale, una muerta. Uh, pero... ¿Nivel 222? Pero qué cojones. Está casi muerto, en verdad. Mira, 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 mira cómo muere. Voy a admitir que me ha costado un poquito, pero no da poco mucho. Eh... Nivel 1. Oye, tú cómo te tameas, bicho. Este es el moh, y si lo matas, me da algo guay. O igual me matan a mí. A ver, te quiero matar, bicho. En verdad, cada vez se curran más los putos mohs. Y cada vez molan más los putos bichos. Pues este bicho se lo unió hasta en la oscuridad. Se le ha muerto, se le ha muerto. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué me ha quitado? Ven aquí, puto bicho. No puedo reparar, me cago un día. Ven aquí, capullo. ¿Te lo vas a robar tú a mí? No sé por qué estoy perseguidmelo con unas simples mierdas de estas. Y si me rompe las dos. Me cago un día, puta. Ven aquí, cojones. Ven aquí. Me cago un día. A ver, dame todo lo que me ha robado, capullo. ¿What? ¿Y dónde está lo que me ha robado? Se la ha comido. No me jodas que se la ha comido. ¡Madre mía! Me cago un día. Me cago un día. Se la ha comido encima. Encima que me tiro media hora persiguiendo. ¡Hostias! ¡Hostias! Corre para casa. Ahora tienes carne. Ahora tienes cositas lindas para meter en casa. Que no te haya visto el raptor ese. Yo es que antes, cuando estaba pegando contra el puto eso, vi que se desapareció un árbol al lado. Y verás tú. Y había estado el puto raptor ahí. Verás como al final me tiene que tocar la nariz del raptor ese. Acordaros. Acordaros. Acordaros, eh. Voy a hacerme la cama. De momento, porque solamente me he hecho una. Si le he dado a pulsar varias. Solamente tiene que poner a hacerme una cama. Necesito madera. Vale, sí. Vale, sí. Vale, sí. Vale, sí. Aquí, para ponerla rápido. Necesito fibra y paja, tío. Mínimo cuatro, ¿sabes? Por si te matan 400 millones de 300 veces. Mínimo cuatro, ¿sabes? No por otra cosa, sino porque seguramente voy a pillar mucho. En verdad podemos sellar la forja y tal, ¿no? A ver qué me pide la forja. Mira, esto me lo tengo que hacer. Me hace un par. En verdad debería hacer también voladoras. Para cuando nos vayamos a tamear a un tenodón. Forja. ¿Qué necesito? Madera, vale. La madera no la hemos cogido. Y ya que tenemos metal, lo podemos hacer y ya estaríamos. ¿Esto qué es? Forlone Bench. Coloca material junto a los planos para crear ciertos objetivos. Esto de nivel avanzado. Necesito 50 de metal. No sé qué cojones es eso, en verdad. Vale, esto lo vamos a colocar por aquí. Vamos a poner las cabas por aquí. En el rinconcito este. Bien, no lo podemos colocar en ese rincón. Muy bien. Sí, sí lo podemos colocar. Y somos inteligentes. No deja, hijo de puta. Hija de puta. No sé por qué coloco siempre las cosas de tener un rincón. Me encanta este bug de Ard. Y si me lo estoy haciendo otra otra, pues soy súper inteligente. Genial. Vale. Pues ya estaríamos. Dos forjas me he hecho al final, vale. Pues cinco y cien. O sea, vamos a ponerlas por aquí. A ver, plan de la serie. Hacernos una casa en el Redwood. Vale. Hasta ahí estaríamos. Iba a ponerlo en los dos, pero ¿para qué? Ponte a hacer ya eso, me cago en D. Eh, tengo carne, ¿vale? Así que vamos a hacer... El... Hostia, ¿es esto? No, vale. Eh, eh, eh. ¿Dónde estaba el último picho este? Podría dar de carne de la verda. Vamos a ponerlo aquí, mismo. Y vamos a entrar ahí... ¿Qué vamos a entrar? Vamos a poner esto... El bicho este aquí en la puerta, para que... El que entre por la puerta, diga... Hostias. El que tiene vigilante. ¿What? Vale, muchas gracias, amigo. Ya me has hecho la carne podrida. Vale, ya tenemos que tener, supuestamente, unos cuantos narcotráficos, ¿no? Drogas. 28. Vamos a dejar aquí la madera. Ya estoy metiendo cosas en los dos sitios, ¿vale? O sea, que nos falte. Pues... ¿Qué se está haciendo? Como siempre. Vamos a cerrar la puerta. Y... Nada, chicos. Por aquí dejamos... Yo creo que el primer capítulo. Me está haciendo ya hasta la barba, de que estamos empezando ya a jugar. Y... Nada, chicos. Yo creo que vamos a dejar por aquí ya el primer capítulo. Eh... Ha sido más bien que nada una introducción. En el siguiente capítulo, como digo siempre, vamos a poner el maldito Teranodón. Que sin un pájaro que huele, en este juego nos hacemos una puta mierda. Y a ver cómo van las cosas en el futuro, porque... A que vayase un bicho tocho. Y a ver cómo lo también veo solo. No sé si veo a Zeno por ahí, le pediría ayuda. O si no... Lo que sea. Pero que sea. Así que nada. Incluso creo que él... No lo he visto en sus capítulos, pero creo que él también tuvo problemas ataminando a algún bicho por ahí. A ver si eso le diría... Oye, ¿te ayudo? ¿Me ayudas tú a esto? Así que nada, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo de... Oh my God. Adiós.